Llévate a la Domina a su habitación y asegúrate de que no sigue bebiendo. Sí, Domina. Es un vestido de seda, ¿no pretenderás que duerma con él? Avisaré a su esclava para que le ayude, Domina. ¿Para qué quiere una esclava si ya estás tú? ¿Qué no has entendido? Te ordeno que te comportes con un hombre. Bésame. 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 Bésame.